Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un siervo Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana ¡Gracias! ¡Gracias! Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo Y después, vos me abrazabas y me lamias en cada herida y en cada llaga Antes, cadenas llevaban y en un mercado sobre los bueyes volver a comprar ¡Qué placer verte otra vez! No decimos sin hablar, hoy no vuelve a empezar y será lo que ya fue ¡Qué placer verte otra vez! No decimos sin hablar, hoy no vuelve a empezar y será lo que ya fue ¡Gracias! 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 Después me regalabas Ese retrato que bajo tierra aún me acompaña Qué placer verte otra vez Lo decimos sin hablar Hoy yo no volví a empezar Y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez Lo decimos sin hablar Hoy yo no volví a empezar Y será lo que ya fue Nuestro amor renacerá Con idéntica pasión Almas sin transmutación Nuevos cuerpos Y será lo que ya fue Bomba te quiero Quiero bailar contigo Bomba me gusto Quiero cantar contigo Bomba te quiero Quiero hablar contigo Bomba te quiero Te quiero Te quiero Hey lady Hey baby baby Hey baby baby Montre-moi Ton corps de rêve Kiffé Kiffé Bomba Bombastic Bombastic Te quiero, te quiero, te quiero Hey lady, hey baby baby, hey baby baby Montre-moi ton corps de rêve, kiffé, kiffé Tous les bandits, bandits, quand tu bouges ton body Tout le monde te regarde et applaudit T'es bené sexy, hey bombarde la party Bonjour disso owner Bombastic, à la queue bombastique, hey oh Bombastic, je veux ton bombastique, hey oh Bombastic, à la queue bombastique, hey oh Bombastic, je veux ton bombastique, hey oh Bombastic, I like your bombastic, eh oh Bombastic, je veux ton bombastic, eh oh Bombastic, I like your bombastic, eh oh Bombastic, je veux ton bombastic, eh oh Bombastic, I like your bombastic, eh oh